La podéis ver en internet, estaba más guapo antes. Bueno, estos son los nervios, aún vamos a hablar del vaginal. Es decir, nervio marginal mandibular, ahí nunca hay que darle en esa parte de la cara. Ah, ese sí, le podéis hacer también en maratones, especialmente si le vais a tratar con anestésico. Bueno, esta presentación está un poco estropeada, pero vamos a intentarlo nuevamente. A ver, cuando le vamos a dar las piezas faciales, en la pantalla vamos a tener más o menos donde podemos hacerle el tratamiento. Como vamos a ver dentro de poco, dependiendo de la profundidad del tratamiento, hay algunas zonas faciales que hay que evitar el tratamiento por completo. Por ejemplo, la 4.5, en esa parte de la cara, donde se da la mandíbula, hay que evitarlo por completo porque vamos a tener contacto con el hueso, entonces hay que evitarlo. También el nervio marginal, ¿cómo se llama? ¿Nervio? ¿Cómo se llama? Sí. ¿Marginal mandibular? Sí, el nervio marginal mandibular. Ahí, nunca hay que darle en esa parte de la cara porque ha habido casos de parálisis debido a este tipo de tratamiento. Pero la cosa buena es que, es decir, en esa parte nunca con el 4.5. Con las otras, sí, pero siempre hay que darle mucho cuidado, mejor no tratarla absolutamente con el 3 o 4.5. En la pantalla lo vais a ver exactamente cómo, dónde podéis hacerlo, dónde no podéis hacerlo. Pero si vais a tener ese tipo de problema, es el único tipo de problema que fue reportado con ese tipo de equipo. Pero la cosa buena es que, como el nervio nunca se corta, con eso se va, lo podéis dañar un poco, pero... Es reversible. Es reversible, porque para tener un problema de tipo irreversible hay que cortarle el nervio. Y eso solo lo podéis hacer con cirugía. Pero si le vais a dar con una jeringa o con una botox o con ese tipo de equipo, el nervio no lo vais a troncar por completo. Entonces, el problema es reversible. Si tuvierais este tipo de problema, después de unos meses, poco a poco, el nervio se va a regenerar y eso se va a pasar. Eso es uno de los problemas. Perdón, perdón. ¿En qué tiempo más o menos que hay que terminar para preparar el proyecto? ¿Empezamos a preparar o no? Sí, sí, digamos, si se puede preparar dentro de media hora ya estamos. ¿En media hora estamos? Sí. Vamos a ver. Sí. ¿Algún tipo de limpieza específica previo o...? Normal, limpieza normal. Porque no lo vamos a dañar la piel, entonces normal. Perfecto. Ok, ya estamos. Y es el efecto que le vamos a dar estimulación al colágeno por dentro. Entonces, vamos a tener un refugio en el fin sí. Nada más, pues, te he dicho en zonas que no se puede llegar a la parte de esta zona de aquí. Sí. ¿En esta parte se debe dar? Ahora, aquí, ¿cómo se llama? ¿La pomo de Adamo? La pomo de Adamo. Esa, la pomo de Adamo. ¿Cómo se llama este? Sí, eso hay que evitarlo. Con todos, con todos. Esa parte con el 4.5 y 3, esa parte, mejor evitarla, esa parte. También, nunca, nunca, no hay literatura en eso, pero yo creo que la carota, la carota, esa, la arteria, ¿cómo se llama? Carótida. Carótida yugular. Mejor evitarlo también con el 4.5. Nunca ha habido ningún problema de nada, pero mejor evitarlo porque el 4.5 es bastante profundo. ¿Pero el 4.5 se da en la cara? ¿Perdón? ¿Pero el 4.5 se da en la cara? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Tratamiento facial. De uno y medio. De uno y medio. De tres a cuatro punto cinco. El que está diciendo que no se puede dar es con el cabezal de 4.5. ¿Qué entonces? Con el de uno y medio no se pueda. De las arterias estas hay que tener un poco de cuidado porque como esa temporal, esta zona, entonces, son tres. Esta, esta cartilagina, nunca, ni siquiera ni con el 1.5. Esa parte con el 3 o 4.5, esa parte del nervio mandibular, con el marginal mandibular, esa parte con el 4.5 o el 3, mejor evitarlo. Pero como, como, perfecto. Entonces, esa con el 4.5 o el 3, mejor evitarlo. La parte carotidea con el 4.5, mejor evitarla. Nunca hubo problemas, pero mejor evitarla. Y esa, esa de la arteria temporal, mejor evitarla también. ¿El 4.5 no va a dermis? Sí, sí, vas a dermis. Sí, 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 sí. Muy, muy a dermis. Hasta que, cuando, por ejemplo, a mí me lo hicieron, claro. Cuando me lo hacían con el 4.5 me lo sentían los dientes. Claro. ¿Lo bajaron? Sí, 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 me lo sentían los dientes. Sí, me lo sentían los dientes. Sí, me lo sentían los dientes. Le digo, por favor, dale, 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 dale. Bájale, bájale, por favor. Sí, exacto. Es decir, son tratamientos profundos. A ver. A ver. ¿No le mostré una foto de hace un año? La podéis ver en internet. Estaba más guapo antes. Bueno, estos son los nervios. Aún vamos a hablar del vaginal dentro de poco. Este, nornervios. Pero, nornervios, eso tampoco hay que evitarlos. ¿Por qué? Porque este tipo de nervio nunca ha causado ningún problema. Entonces, tampoco hay que evitarlo. A ver. Ese es el nervio que hay que evitar. Entonces, esa parte de la cara, esa parte nunca, tampoco el 1.5 nunca. Y esa parte con el 4.5 nunca. Pero, también, si vais a simplemente seguir lo que te dice la pantalla, es difícil hacerlo mal. Porque la pantalla, conforme le vais a cambiar el cabezal, la pantalla va a cambiar también. Entonces, podéis simplemente seguir lo que dice la pantalla. A ver, este son los nervios. Este nervio aquí, nunca causó problema. El problema es el nervio, este, ¿cómo se llama? El marginal mandibular que se sube. Es el problema que puede pasar. Pero, afortunadamente, ese es un problema que después se va con el tiempo. ¿Cómo no vamos a cortarle nada? Y ese es, simplemente, el nervio marginal mandibular. Y ese es el tipo de problema que le vais a, que podéis tener. Es decir, si no hay parálisis, esto está bien. Pero, si, por ejemplo, la parálisis está aquí, la parte descendente es esa. Por sobrecompensación, como sabemos todos. Pero, ¿esa parálisis es temporal? Sí, es temporal porque para tener una parálisis permanente de ese tipo de nervio, hay que troncar el nervio. Que no lo vamos a hacer. Entonces, esa es otra parte que nunca, esa cartilagina, nunca hay que tratarla, ni siquiera con el 1.5. Ni siquiera. Y esa es, nuevamente, esa es una imagen que tenemos en la página web, que es muy importante. Que esa parte, nunca tratarla con el 4.5. Nunca. Pero si tuve, si... Ah, ese sí, le podéis hacer también los maratones, especialmente si le vais a tratar con anestésicos. Porque con anestésicos, si le vais a tratar con anestésicos, le podéis dar mucha potencia y le podéis dar moratones. Porque como lo vais a tratar a una profundidad bastante importante, podéis también causarle... Si se pone anestesia, causar mucho daño sin querer, digo, ¿no? Se podría, sí, se podría que le causaran moratones. Eso pasó. Pero los moratones se van por su cuenta. No es un problema. A ver, es que se hace ese estropeo, es de los resultados. Eso normalmente, digamos, es que podéis hacer los dibujos si queráis, pero todo está en la pantalla, lo podéis ver. Y eso, los resultados después son a meses después. Bueno, eso es un poco exagerado, ¿eh? Y eso. ¿Alguna pregunta? No.